No se pierda mañana a las 7 en punto de la noche a Kristen Mayer y a Karina Cruz en la telenovela Primera Dama. Yo estoy segura de que va a ser un excelente trabajo. Vamos con los resultados de nuestra encuesta 24. Le preguntábamos, ¿cree que el fiscal archivará la denuncia por traición a la patria contra Panorama? Sí, 77,9%, no, 22,1%. Nos vamos hasta mañana, 9 en punto. Espero estar mejor de la voz, mejor de este refrio. Los espero con toda la información aquí en la edición central. Que estén bien. Chau.